¿Quién murió por ti? ¿Eres Jesucristo? ¿Quién pagó por mí? ¿Fue Jesucristo? ¿Fue Jesucristo? ¿Fue Jesucristo? Nunca voy a olvidar Producción es Viento Propelito Presenta al Ministerio de la Vance, Adoración, Liberación De Jehová, de Jehová, de Jehová Desde Ayacucho, Perú, para las naciones Con gozo, con gozo, con gozo Sí, Señor Adónale, 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 adónale ¿Quién murió por ti? ¿Quién murió por ti? Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te dejaré Siempre refundaré Que tú eres mi salvador El pueblo de mi vida Aleluya Nunca te olvidaré Nunca te dejaré Siempre refundaré En momentos de muerte En momentos de muerte Siempre te buscaré Aleluya El pueblo de mi vida SANTO ¡SANTO! ¡Una palabra, para arriba, para Cristo! ¡SÍ! ¡Una palabra, para arriba, para Cristo! ¡SÍ! ¡Una palabra, para arriba, para Cristo! ¡SÍ! ¡SANTO! 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 ¡SANTO es tu nombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a danzar! 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 Quem murió por ti Es Jesucristo quien pagó por mí Fue Jesucristo Él fue el Jesucristo Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré, nunca te dejaré Siempre recordaré que tú eres mi salvador Nunca te olvidaré, nunca te dejaré Siempre recordaré que tú eres dueño de mi vida ¡Sí! ¡Alábale, adúrale! ¡Alábale, adúrale! ¡Alábale, adúrale! ¡Un lazo de pasadrita para Cristo! ¡Un lazo de pasadrita para Cristo! ¡Sí! ¡Santo, Señor, Señor, Jesús! Hoy venimos a alabar, a durar, a mí ¡Cristo, Dios! ¡Cristo, Dios! ¡Cristo, Dios! Nunca te olvidaré, nunca te dejaré Siempre recordaré que tú eres mi salvador Nunca te olvidaré, nunca te dejaré Siempre recordaré que tú eres dueño de mi vida ¡Aleluya! ¡Saludamos a los jóvenes de Seracucho! ¡Juventud, guerrero de fuego! ¡Aleluya! ¡Alamando y adorando! ¡Alamando y adorando! ¡Alamando y adorando! ¡Alamando y adorando! Gracias.